Este vídeo me lo mandó un primo señores, donde ese chico que ustedes ven ahí que está súper rabioso señores fue que encontró la mujer con un tipo, miren la mujer no quiere abrir la puerta señores entonces ustedes van a ver qué pasa aquí señores a continuación cuando el tipo logra entrar prácticamente a la casa, ustedes van a ver miren, van, le da con un machete, van, le da con un machete y van, él quiere abrir la puerta pero no puede a él le dijo un amigo, ven que tu mujer está con el tipo aquel, miren, van, fíjense que señores, van miren, entonces el tipo está aquí yaísimo, él tiene un colín en la mano, un machete y van, le tira piedra entonces si se fijan, miren, el tipo, un freco, el tipo le tira agua, ustedes están viendo mi gente él le tira agua para que el tipo se vaya, esa agua está con miau, él le boció, viste que tú no eres de nada palomo mira que te hice, entonces ustedes se fijan, él está lleno de odio, está rebosado de verdad miren, y el tipo ya está jucho, no quiere pegarse para allá, miren, van, miren, dándole al machete señores, ¿por qué las mujeres son así? si no te gusta un hombre, déjalo pero no le sea infiel, miren, 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 ustedes están viendo, miren, le están tirando los cubos le están tirando de todo señores para que él se vaya y aún no se va y ya el pueblo, la comunidad, están yaquilladísimos, ¿me entienden? le están diciendo al tipo, no salga, no salga, no salga, no salga entonces el tipo está aquí ya porque él, la persona que están ahí, lo están defendiendo si se fijan, ahí está la policía también, ¿me entienden? entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cómo dejan a ese pobre hombre que haga ese escándalo ahí? díganme ustedes, señores, yo sé que el tipo está dolorido, miren, van, piedra para allá él está dolorido porque la mujer le fue infiel, van, miren, señores, porque él trabaja de noche como seguridad, pero esta vez él no se fue, él le mintió, él le dijo que se iba a trabajar pero mentira, él la acechó a ella, miren, ahí llegó la policía ya, fíjense ahora, miren, van ¿ustedes están viendo? sin embargo, la policía deja que él haga todas las acciones que tenga que hacer porque al parecer, el tipo no quiere retroceder, no quiere echar para atrás, mi gente, van entonces la mujer no sale ni sale el tipo, entonces tiene que salir uno de los dos o tiene que la policía llevárselo para mediar, miren, ahí llegó la madre y la hermana de la mujer diciéndole que esa mujer no está con nadie, que no está con nadie, entonces él le dice, entonces, ok, si no está con nadie ¿por qué no me abre la puerta entonces? ¿por qué no me la abre? ¿ustedes están viendo? mira, entonces, la tipa se quilló ya y le dijo, ven, ven, abre la puerta, ven, ábrela, ábrela miren, entonces, los policías no pueden tomar acción contra él porque el tipo está súper enojado oigan, ese tipo está que se desgracia la vida con cualquiera, el que le tope a ese tipo oigan, va a tener problemas serios con cualquiera, ahí va a haber una tragedia miren, sin embargo, el tipo, bueno, bueno, mírenme, tú, oigan, me tuvieron que venir más de 15 policías para apresarlo, miren ahí, ahí lo apresaron ya, al parecer se lo van a llevar entonces, quedaron felices, la gente aquella, la mujer quedó feliz con su tipo me imagino que el tipo va a amanecer allá, tranquilo, miren, ahora salió, miren, ahora salió ella con el tipo mira cómo salió el tipo, sin camisa y sin poloche, pero es como un viejito, ay, mi madre wow, mira, los hijos de él ahí también, ay, no, 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 yo no entiendo, señores yo no entiendo esta situación, bueno, está dura la vaina, señores, comenten y denle like compartan este video si les gustó este video es una reflexión para que aprendas con mi contenido todo el que participa es un actor y actriz gracias por el apoyo, que Dios te bendiga comparte y dale like